Borrón y cuenta nueva, última oportunidad. Aprovecha el 100% de condonación de multa por periodos vencidos de verificación vehicular. En mayo y junio verifican en gomados verde terminación 1 y 2, azul terminación 9 y 0 y permisos. Este descuento solo aplica si llevas tu auto dentro del periodo correspondiente de acuerdo al calendario de verificación vehicular. Por una mejor calidad del aire, ubica tu centro más cercano en sustentable.morelos.gov.mx Morelos, anfitrión del mundo.